Forma especial Este es Se nos está reportando un accidente automovilístico Esto en la zona norte del país Allá en San Pedro Sula Ya ha llegado la ambulancia 911 Una camioneta con una motocicleta Y el conductor de la moto Pues ha caído al suelo La ambulancia le está dando Los primeros auxilios Esto en la séxtima avenida En San Pedro Sula Este accidente vial Así que le solicitamos a usted que se anda en vehículo De cuatro ruedas o de dos ruedas Pues tenga la precaución del caso En cualquier parte del territorio nacional